El termómetro de estilo de Kate Middleton. ¿Cómo conjuga looks accesibles con la alta costura? A lo largo de sus años, la princesa de Gales ha sabido conservar un look modesto, pero no por eso menos glamoroso. Del estilo low cost que eligió vestir al presenciar el Mundial de Rugby, a los sofisticados tapados que luce en las actividades oficiales. Ya sea por gusto propio como por el anhelo de ser vista como una ciudadana más, no se puede negar que las elecciones de vestimenta de Kate Middleton han dado mucho que hablar a lo largo de sus años como parte fundamental de la familia real, debido a su mezcla de elegancia, sencillez y glamour. Es que la princesa de Gales es una experta en conjugar prendas de alta costura con otras de marcas que son consideradas low cost, de bajo precio, de una manera armoniosa. La elección adrede de marcas accesibles para el público se dejó ver otra vez el domingo último cuando, al ver a Inglaterra jugar contra Fiji en los cuartos de final de la Copa Mundial de Rugby, la princesa lo hizo de nuevo al vestir con una chaqueta cruzada blanca de Zara. Esta vez lo combinó con un lujoso bolso de Chanel, lo cual remarca el estilo high low cost de la esposa de William. No es la primera vez que se la vio utilizando esta misma prenda, cuyo valor es de 80 dólares, 65 libras con 99 peniques, un montón módico para los mercados de ropa europeos. En otras tres ocasiones se la vio vistiendo la misma prenda, en sus visitas al Landau Forte College en Derby, a Kent y a la capital danesa, Copenhague. ¡Gracias!